El anciano límite no aplafó una de tus tantas crisis Él se marchó mirándote dormir Y entre sueños como un flash viste pasar tu vida Pensando en no volver a amanecer Él se aseguraba no dejar nada no alcancé Cuando vino a pensar en el balón Y en la calle el viento le pegó Y fue el pretexto ideal para disimular esa tempestad De sus ojos estallando el mar Cada barrio, cada pueblo, cada esquina, la ciudad Hay un corazón partido que no para de santiar La oración de tan hermosa, tan sensual y tan segura Y sola en su casa se autoinuncia a vomitar Paolo están en sus hijitas que lo guían siempre desde el cielo La niña está en Madrid buscando su identidad Sergio vive en Brasil, en una playa tranquila Solitario y feliz, si estuvieras ahí Solo para ver, para compartir Su alegría y mesa de vivir Y en cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad Hay un corazón partido que no para de santiar Y un ejército de gente va anunciando su verdad De cosas estancadas que he quedado por hablar Historias de locos respondidos y de amigos que no están ¡Alegría y de amigos! Y en cada barrio, cada pueblo, cada esquina de la ciudad Hay un corazón partido que no para de sangrar Y un ejército de gente va al bucear con su verdad De cosas estancadas que quedaron por hablar Historias de no correspondidos y de amigos que no están Desde nos encontrar un mail que diga Hola, ¿cómo estás? Pienso en vos, estés en donde estés Pienso en vos, estés en donde estés Pienso en vos, estés en donde estés Yo pienso en vos, estés en donde estés All you need is love 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 All you need is love